Ahora es hora de colgar, estoy perdida en la linea Son las dos y te llamé, les espero Pero es mejor decir adiós, intentar, mañana Ahora es hora de volver, esta noche soy un simulco Todo el tiempo me encontré, en las vueltas No se extraña esta ciudad, hoy estoy fuera de escala Ahora es hora y no fue ayer Mis amigos, he cambiado pero aún mi corazón Permanece intacto, intacto, tan intacto como él Nada más para decir Solo esta mañana No se extraña la misma Gracias por ver el video.